Siento paz en tu cuerpo y siento el viento por ti. Vuelo hacia tus besos, te quiero siempre aquí. No puedes decir que no, no puedes decir jamás, no debes pedir perdón, tan solo te quiero más, dolor que no puedo ver, ni siento cuando te vas. No puedes decirme adiós, te llevo en mi caminar, gritando que no me ves, rezando porque tú vuelvas otra vez. Duermo en ti y en tu fuego, muero al fin en tu mano. Mi aire son ya tus versos, mi tierra es tu despertar. No puedes decir que no, no puedes decir jamás, no debes pedir perdón, tan solo te quiero más, dolor que no puedo ver, ni siento cuando te vas. No puedes decirme adiós, te llevo en mi caminar, gritando que no me ves, rezando porque tú vuelvas otra vez. No puedes decirme adiós.